de la República Dominicana que los casos que se han presentado de COVID no altera los parámetros, es decir, que es normal la cantidad de personas. Lo único es que, bueno, hay opiniones encontradas por parte de otros sectores que dicen que hay una presencia mucho mayor del COVID en la República Dominicana y decíamos nosotros que hay muchas personas que están utilizando la mascarilla, inclusive la influenza ha estado también afectando a muchos ciudadanos. Y yo entiendo que realmente la prevención y precaver es lo más importante y cuando hay manifestaciones de este tipo lo más importante es que nos cuidemos. No importa que tengamos las vacunas, hay personas que son mayormente afectadas por estos síntomas, los cuales para algunos pasa desapercibido, pero para otros pues pasan unos días bastante molestos, bastante incómodos y lo mejor es pues cuidarse y cuando usted accesa lugares donde hay mucha gente, tomar las debidas precauciones porque realmente hay una presencia importante de COVID en la República Dominicana y otras enfermedades las cuales van en combinación o coordinación con el clima. en estos días lluviosos, los mosquitos, el dengue, la leptospirosis, entre otras, las cuales pues siempre tienen una presencia para esta época. Y más con el COVID que dice una profesional de la neumología de que tenemos que vivir con él, es cierto, pero hay que cuidarse porque esto ya ha producido tantas muertes. Así hay que seguir cuidándose señores, sobre todo si usted tiene alguna de estas enfermedades neumológicas, respiratorias, pues con mucho más razón, si usted tiene defensa baja, se siente así, le da fácil gripe, hay que cuidarse. Miren hay déficit de maestros señores, la noticia la sabíamos, lo interesante es que el Ministerio de Educación ha dado a conocer que para este próximo año escolar hay vacantes para más de 7 mil maestros. Así que atención a los maestros que aprobaron su concurso de oposición o los que quieren ir a concurso. Se le va a dar predilección, preferencia a los que están en un banco de elegibles que ya han pasado su concurso para estas vacantes, estamos hablando a nivel nacional, en las 18 regionales de educación se han detectado más de 7 mil vacantes, 7 mil 647 para ser específicos. Atención, si usted es un maestro o tiene un conocido que es maestro en estas áreas, se necesitan 836 maestros del nivel inicial, 1,817 del nivel primario, 164 para lengua española de secundaria, 426 para matemáticas de secundaria, 33 para ciencias sociales de ese nivel, 409 para ciencias naturales de secundaria. También el Ministerio de Educación dice que está necesitando 841 maestros de educación artística, 956 de educación física, los de educación física son pocos, hay pocos maestros que se especializan en esa área, así que también hay que ser inteligentes, señores. Si a usted le gusta el mundo de la educación y usted tiene condiciones para el área de educación física, es muy fácil entrar como docente al Ministerio de Educación y de Educación Física porque son muy pocos los que se especializan por ahí. Se necesitan también 361 de inglés, 106 de francés, 365 de formación religiosa, formación integral humana y religiosa, de informática, 657 de educación especial. ¡Qué bonito esto! Esto sí es interesante, una novedad. 428 maestros especializados en educación especial. El Estado, miren, con esa ley que se promulgó ayer, que se está haciendo justicia a los niños con autismo y muchos otros, 428 profesores con formación en educación especial y 428 orientadores, se necesitan muchos psicólogos para trabajar con esta generación de muchachos que nos están volviendo locos a todos. Así está el déficit de maestros en el Ministerio de Educación y en este periodo del verano, pues estarán contratando esos profesores para que en agosto comiencen a ejecutar su servicio como profesionales de la educación. Es una buena noticia y los que han estado mucho tiempo esperando después de aprobar su concurso, pues aquí se abre la puerta para entrar. Ya está nuestro invitado con nosotros, nos vamos a la pausa. En breve, estamos en el café conversando aquí, el café de diario 55. y el café de diario 55. y el café de diario 55. y el café de diario 55. Gracias. 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 en lo que es el Parlacén. Hay que romper la barrera entre diputados del Congreso, de Ultramar y del Parlacén. Es algo que, desde que iniciamos, que todavía estaba el COVID muy activo y nos reuníamos ahora por Zoom, de manera virtual, yo comencé a manifestar que había que vender más lo que era el Parlacén porque yo me debo a una generación meramente digital. Yo soy el más joven de la bancada de República Dominicana, incluyendo todos los partidos. Y aunque a mis colegas no les gusta que yo diga que soy el más joven, soy el único joven también porque tengo 32 años y ya todos superan los 35. Y nosotros le manifestábamos que había que romper eso de que la ciudadanía no conozca lo que es el Parlacén, que muchas veces los partidos lo quieren tener de una forma de bajo perfil. Pero ahí se trabaja en la política de integración. Sepan que yo he aprendido mucho, tanto políticamente se distinguen las diferentes ideologías políticas, el alto debate porque ahí tenemos ex-presidentes de diferentes países, tenemos a Jimmy Morales, tenemos a Doña Margarita, a Danilo, pero también tenemos presidentes de partidos tanto de República Dominicana como de la región de Centroamérica. Y trabajamos lo que es todo, la política de integración. Desde el COVID se trabajó en una compra en común para el tema de las vacunas. Pero yo llegué y en el primer viaje a Guatemala se me conectó el roaming al celular. Y eso es una gestión del Parlamento Centroamericano. También para medidas de bioseguridad dentro de los estados que componen el SICA se trabajó. Tenemos una comisión de salud muy activa que la preside Namibia de Iries, que es una diputada de aquí de República Dominicana. A nosotros nos tocó el año pasado dirigir la comisión de turismo del Parlacén, donde trabajamos con diferentes instituciones de Centroamérica y República Dominicana. Y me llené de orgullo porque República Dominicana es un país que es pionero y un país a seguir en materia de turismo. ¿Y cuántos diputados tiene la República Dominicana en el Parlacén? Actualmente somos 22, porque son 20 que son elegidos en la boleta por el voto senatorial. Pero el Tratado Constitutivo del Parlacén establece que los presidentes salientes de cada estado y el vicepresidente pueden optar por una curula en el Parlacén. Y por eso tenemos 22, porque se juramentaron el presidente Danilo Medina y la presidenta Margarita Cedeño. ¿Y cómo se eligen los demás? Por el voto de los senadores, por el porcentaje de los senadores. Cada partido o bloque de partidos y aliados presenta una terna de 20 diputados y de ahí, dependiendo del voto que saque cada partido a nivel senatorial, pero a nivel nacional, se van eligiendo los escaños de cada bloque. ¿Y cada partido tiene, perdón Frank, libertad de establecer el orden de sus candidatos? Sí, sí, el orden influye mucho, porque no es lo mismo ser el primero que el 20. El 20 nunca se ha juramentado como diputado del Parlacén. ¿Y la participación del expresidente y la vicepresidente, Margarita Cedeño, Danilo Medina, ¿estos participan con regularidad, con frecuencia en las reuniones que ustedes realizan? Sí, sí. ¿Sabe que tenemos la modalidad híbrida, donde el presidente Danilo, por su condición de salud en los últimos meses, participa, se conecta, aportan? Porque un presidente y una vicepresidenta siempre tienen mucho que aportar. Cuando un presidente termina su mandato, no puede irse a su casa a hacer nada, porque la experiencia que acumula debe ser explotada en beneficio. Y ahora tenemos esos dos grandes políticos dominicanos, que no nada más nos brindan apoyo en República Dominicana, sino en toda Centroamérica. Cuando Margarita toma un turno, habla con mucha propiedad sobre los diferentes temas de niñez, de integración. O sea, a esa experiencia le estamos sacando provecho. Al igual que la experiencia del presidente Jimmy Morales de Guatemala, que ahora está pirando a diputado por Guatemala, por su demarcación, que ya deja el Parlacén. Pero nosotros entendemos eso, que los presidentes y muchas más personas que han ido al Parlacén aportan sus conocimientos. ¿Cada qué tiempo se reúnen? ¿Sesionan de manera ordinaria? Duramos una semana en Guatemala y una semana aquí en la subsede. Cada subsede se reúne una semana, trabajamos esos 15 días. Pero, aparte de eso, los otros 15 días no es que estamos debagos. Trabajamos lo que son los temas de las comisiones, los temas de las iniciativas que creamos. Nos mantenemos arduamente visitando diferentes instituciones para vincular. En cada estado siempre hay algo. La República Dominicana se ha caracterizado por siempre estar a la vanguardia a nivel de las iniciativas que presenta. Y no nada más los diputados del PLD. Por ejemplo, tenemos un Carlos Sánchez de Alianza País, que siempre está con los temas medioambientales. Es un ambientalista de verdad y político. Pero tenemos una diputada Silvia García del PRD, que siempre está con el tema de la mujer. O sea, nosotros mismos tratamos de... Estamos trabajando actualmente lo que es el premio a la calidad, que es un tema que nos une por sangre, por así decirlo, para llevarlo a Centroamérica. Y estuvimos en el Ministerio de Administración Pública de aquí, de República Dominicana. Pero a final de mes visitaremos el Ministerio o la Dirección de Administración Pública en Guatemala. Y así mismo lo haremos en cada país de Centroamérica. ¿Tienen ustedes las mismas prerrogativas que un diputado del Congreso Nacional? Me refiero también en cuanto a impunidad parlamentaria. Porque se decía de que Danilo se había juramentado en el Parlacén, buscando no ser llevado a los tribunales. Verdaderamente sí, porque somos diputados, al igual que los diputados del Congreso, que los de Ultramar. Así lo establece la Constitución. Pero sepa que eso es un tema que, por ejemplo, en el Parlacén no se protege a nadie. Nadie controla los diputados del Parlacén. Eso es un tema que está muy aislado a la realidad. El presidente Danilo estaba en su derecho de juramentarse como diputado del Parlacén y así lo hizo. Pero eso no es impedimento. Ser diputado del Parlacén no es impedimento para que nadie sea investigado, para que no sea investigado un diputado, una persona, por cualquier acto. ¿No son muchos 20 diputados para un órgano de ese tipo? Creo que son pocos, porque hay muchas comisiones. A veces tenemos que participar en dos comisiones y trabajar y apoyar a las demás. Y, por ejemplo, nosotros ahora sesionamos en Guatemala, pero a los pocos días tenemos en Honduras una actividad de jóvenes por la integración, donde van a participar 20 jóvenes de cada estado que representa el Parlacén. Entonces, los diputados que les corresponde a acompañar a esos jóvenes tienen que salir de Guatemala a Honduras. O sea, no es que la cantidad sea exagerada. Pero eso es normal en un trabajo de ese tipo, moverse de un punto a otro. Y, mire, usted ha tenido que hacer la aclaración, Manuel, de que las otras dos semanas del mes siguen trabajando en otras cosas, porque hay gente que puede pensar que trabaja una semana en Guatemala, la otra tiene reuniones aquí en la seccional y las demás no. Entonces, es normal que tenga que irse de Guatemala a Costa Rica o a Nicaragua o a cualquier otro país si es un diputado al Parlamento Centroamericano. Mire, la última vez que yo viajé el mes pasado... No es extraordinario. Yo llegué aquí a Santiago a las seis y pico de la mañana, porque es por Santo Domingo el vuelo, y a las nueve estaba en una actividad política, las personas no me creían que yo estaba en Guatemala la semana anterior, porque es una vida, o sea, rápida, una vida de trabajo. Pero no creo que la cantidad sea... Ahí todo el mundo está trabajando. ¿Y cuál es el número total de diputados? Tenemos 120 y pico, creo que 123, con los tres presidentes que nos acompañan. ¿Cuáles han sido los principales logros de este periodo, de la pandemia del 20, verdad? Sí. Del 20 hasta esta fecha. Bueno, yo pudiera decir que, ¿sabe qué? Iniciamos con el tema de la pandemia. La canalización de las vacunas en República Dominicana no se sintió tanto, porque el presidente Danilo dejó unas buenas relaciones para la adquisición de esas vacunas, y el presidente Abinader le dio continuidad. Pero en esos países de Centroamérica, vi el Parlacén, se pudieron gestionar lo que fueron obras, compras en conjunto para bajar los costos. Aquí nos beneficiamos de eso, porque no parece, aquí nos manejamos con las compras directas a China, que fue lo que nos salvó. Le dije por las relaciones que dejó el presidente Danilo aquí en este país. Pero nosotros, como órgano regional, no podemos ver nada más los países a los cuales nosotros representamos. Tenemos que ver todos los países de la región. En materia de turismo, trabajamos para la reactivación del turismo con unas medidas de seguridad que se implementaron en todos los países donde participaron técnicos de aquí del Ministerio de Turismo. Y así mismo... Pero como eso nos impactó a nivel regional, porque lo de aquí se ve muy particular. Tan particular, y digo lo de aquí porque la experiencia que tenemos, la pregunta la hago, quizá usted tiene una visión más amplia. Sí. Nosotros lo de aquí, lo del turismo, se vio una cosa tan particular, que la Organización Mundial del Turismo nos pidió que presentáramos nuestra experiencia como un modelo de buenas prácticas en beneficio de las otras. Eso no parece que fue un impacto en todo Centroamérica, lo que pasó aquí. Parece que fue algo muy nuestro. No, no, se implementó. Pero mira qué pasa. Tú estás mencionando el turismo. Bueno, el turismo y República Dominicana, o sea, República Dominicana es un país pionero en turismo. Nosotros podemos dar clase en materia de turismo. Cuando nosotros presidimos la Comisión de Turismo, integramos diferentes asociaciones de aquí de República Dominicana con Centroamérica para hacer un diálogo entre las experiencias que se tienen. En un turismo que es totalmente diferente, donde nosotros venimos de tener un turismo de cadena de hoteles, pero ahora los en B&B, las villas, es un nuevo método de turismo, las aplicaciones. Pero eso no es una iniciativa del Parlaceno, Manuel. Pero trabajamos lo que fue la conectividad de cómo el modelo de aquí de República Dominicana, que somos pioneros, estamos muy por encima de los países de Centroamérica en materia de turismo por lo que brindamos, por las playas, las montañas, por la diversidad que tenemos. Y nosotros servimos como orientadores en esa materia. Pero estamos trabajando lo que son los cielos abiertos para bajar el precio del costo del boleto aéreo. Porque sepan ustedes, por ejemplo, usted sale fuera del país. Si yo le digo a usted que un vuelo a Europa y a Guatemala cuesta lo mismo, ¿qué destino usted va a elegir? Para Europa. Entonces, en eso estamos trabajando en el Parlaceno. Y eso no tiene que ver con los impuestos que aplica la República Dominicana a los tickets aéreos. Exacto, pero todos los países, porque es un engranaje de las políticas de todos los países. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de nosotros, de visitar todos los países, de visitar todas las instituciones que le competen ese tema, porque no es nada más una iniciativa presentarla, porque no es nada más en un Congreso, es en los seis estados. Lo que pasa es que hay gente como que no ve el impacto, el impacto de los trabajos. Bueno, usted decía que 20 son muchos, pero el problema es, por ejemplo, en la República Dominicana, 20 diputados vender una institución, que cuando yo le dije al principio que nos reuníamos por Zoom, yo manifesté que teníamos que vender más el Parlacen, porque era muy baja la presencia, o sigue siendo, porque no todo el mundo se interesa. Por ejemplo, ahora para las madres, muchas personas me decían, a ustedes le dieron tanto, porque salió una noticia que, pero nosotros no pertenecemos al Congreso Nacional. Entonces, por ejemplo, eso es un tema, que cómo las personas van a saber las iniciativas, si ni siquiera nos separan de los diputados, creen que como viajo es ultramar. Entonces, eso es algo que se está trabajando, y ojalá nosotros poder estar en el Parlacen 4 años más para seguir trabajando el tema de la comunicación. ¿A quién están adscritos en la República Dominicana ustedes? Al Parlacen. Al Parlacen, pero República Dominicana, ¿sus honorarios los paga el gobierno dominicano? Cada estado cumple con su cuota, eso va al Parlacen, en la sede en Guatemala, y de allá devengamos nuestro salario. Ah, desde el Parlacen. Sí. Ok. Entonces, ¿las determinaciones de ese Congreso son vinculantes a todos los estados? No en todos los estados. Eso es un tema que se está trabajando, en la cumbre de presidentes siempre se toca ese tema, pero todavía los presidentes no se han puesto de acuerdo para eso. Lo que sí, por ejemplo, el matrimonio infantil, que se aprobó hace casi dos años, aquí fue una iniciativa del Parlacen de Silvia García Polanco, y luego un diputado de República Dominicana la presentó en la Cámara de Diputados. Entonces, eso es una forma, no directa de la vinculación, pero sí de nosotros poder trabajar los temas que, por ejemplo, aprovechamos la experiencia, la participación de toda Centroamérica, de todas las asociaciones, de todos los grupos de cada renglón, por ejemplo, en ese caso fue de la mujer. Por eso nos lleva otra vez al punto de inicio de la pregunta, porque si no son vinculantes las determinaciones que se aprueban en ese Parlamento, ¿para qué necesitamos 20 gente? Parece que es un tema de socialización y de canalización de ideas que favorecen a la región para después tener que someterla al Congreso. No, porque allá trabajamos mucho las políticas de integración y se hacen sus aportes en la región, se hacen. Lo que pasa es que, como todos, tenemos limitantes por el tema de la vinculación, pero es un tema que se está trabajando y que nosotros esperamos que en los próximos años se pueda hacer algo vinculante, pero tienen que ponerse de acuerdo varios líderes. Es una voluntad política. ¿Qué se le puede decir a esa gente que piensa que los diputados al Parlacén no salen muy caros para la labor que realizan? Bueno, hay muchas personas que creen que el presidente gana mucho, pero yo pienso que gana poco. Hay muchas personas que piensan que el director del Banco Central gana mucho. Otros dicen, bueno, pero el director del Banco Central no puede dedicarse a otra función. Nosotros dejamos eso al libre albedrío porque, por ejemplo, usted pasa por una iglesia y usted puede ir con unos amigos y dice, bueno, yo no creo en Dios, de ahí hay una iglesia. Él se cree en su Dios, que habla con él en su casa, pero la Biblia no dice que debemos ir a la iglesia, que debemos consagrarlo en la iglesia. Entonces, es una decisión que yo creo que no puedo cambiar. Eso es como un pleito entre el Iseita y el Aguilucho. Entonces, no creo que... Es en todo en la vida. Vámonos, vamos a la publicidad y venimos entonces con la política... Hay otros temas, la política nacional, sí, local. Sí, sí, ya regresamos. Juan Manuel Ventura está con nosotros, es miembro del Comité Central del PLD y es diputado al Parlacén. Con él estaremos conversando de otros temas, como ya señalamos más adelante. Volvemos. Gracias. 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 Juan Manuel Ventura Ureña está con nosotros, es diputado del Parlacén, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la de política, porque está interesante todo lo que está aconteciendo en torno al partido suyo, su candidato y sobre todo los movimientos aquí en Santiago con el tema de las alianzas, que el PLD y Abel Martínez como que no están en eso. Cuénteme, ¿cómo van las cosas? Sabemos que está trabajando de mano de Víctor Fadul. Sí, bueno, nosotros vemos muy bien la situación de Santiago, de los caballeros, en los tres niveles, en el presidencial, en el congresional y sobre todo en el municipal. ¿Y hay aspiraciones en lo congresual? ¿No he visto... Marino Collante, nuestro candidato, senador. Ya oficialmente... Sí, ese es nuestro candidato, el candidato del partido de la liberación dominicana en Marino Collante. Ayer nosotros acompañamos a Don Marino a un recorrido por la sierra donde se ve el liderazgo de Marino Collante. Ahí está su fortaleza, de eso estamos bastante claros. Pero en la tarde... En la tarde estuvimos en Oyecaimito acompañándolo y mira el recibimiento, el reconocimiento y la valoración que tiene Marino Collante. Es sorprendente. Recuerden, ¿cuál es el sistema que ha definido o los sistemas que ha definido el PLD para elegir el resto de sus candidatos? Los diputados y senadores van por encuesta. En el caso de Santiago solo se ha presentado, se presentó Marino Collante, por lo tanto, es el candidato del partido de la liberación dominicana. Tenemos un número de aspirantes a diputados que están trabajando para una encuesta en octubre. En el caso del alcalde de Santiago también es así, aunque es un tema que ya las bases, la sociedad de Santiago, el pueblo de Santiago ha visto no solo quién será el candidato del PLD que ya lo es, sino quién será el próximo alcalde de Santiago que es Víctor Fadul. Pero eso ya lo decidió. ¿Él no es candidato? Pero el candidato decidió que es él que va. Pero él no ha dicho oficialmente que va. Nosotros ahí le hemos preguntado a Víctor y él dice estoy esperando, estoy esperando. Está en consulta. En política. En política. desde que Víctor Fadul inició su trabajo político en los años del 2000 bajito, ha ido trabajando y ya Víctor no se debe a Víctor. Víctor se debe al pueblo de Santiago, al partido de la liberación dominicana que lo vio crecer, que lo vio nacer y lo vio desarrollarse y Víctor es el candidato del PLD. Y el otro, bueno, las... que se retire ya. En política no. Que recoja. No. En política se van acumulando las... los trabajos. Miren, cuando yo acompañé a Don Marino ayer, fuimos a visitar a un dirigente que él conocía, pero nunca había tenido la oportunidad de acompañar a Don Marino en un recorrido por la sierra y él quería ir a un sitio en Pedregal y cuando fuimos a esa casa que fuimos, yo había estado allá hace ocho años y llevé una... gestioné lo que fue una silla especial para... una silla para un niño especial, hijo de esa persona. Se me dijo, pues tú has caminado y yo, es que se va acumulando el trabajo. Entonces, lo que pasa con Víctor Fadur es que le llegó su momento que no es de la noche a la mañana, sino el trabajo. Por ejemplo, en el distrito 2 de Santiago, casa al cual yo pertenezco, aquí en el municipio, nosotros tenemos 23 presidentes de intermedio y ustedes saben cuántos están con Víctor? Los 23. Y no es porque han trabajado anteriormente con Víctor, algunos sí. Y porque sea hijo de fulano y hayan querido... Jamás. Hay, por ejemplo, mi presidente intermedio, Víctor Durán, que es de la herradura, yo pertenezco a ese intermedio. A ese señor, ¿quién le va a bajar línea de lo que él crea, de lo que él piensa? Él está con Víctor porque sabe, porque ve lo que es el trabajo de un político, porque valora el partido y sobre todo la ciudad por encima de todas las cosas. ¿Quiere decir entonces que a Jeffrey le falta trayectoria para competir esta vez? Bueno, nosotros consideramos que todo en la vida hay que irlo trabajando y sobre todo los momentos, los momentos. En un momento, por ejemplo, yo nací en el 90. ¿Quiénes eran las figuras en el año 90? Teníamos la senaduría y teníamos la alcaldía, Monchi Fadul y Ventura Camejo. Pero luego tuvimos un Abel Martínez, un Julio César Valentín, un José Izquierdo, Monchi Rodríguez, un padre cáncer, Fernando Rosa. Los momentos van cambiando. Entonces, en el municipio de Santiago, este es el momento de Víctor Fadul. Tú hacías referencia a declaraciones del candidato presidencial, ¿no? Correcto, el pasado fin de semana ya el candidato presidencial del PLD, bueno, hasta tanto no se ha proclamado porque no ha sido proclamado todavía para decir que es candidato oficial, ¿verdad? ¿y cómo usted le llama a la exclamación del pueblo a la voluntad de un partido? Yo me estoy llevando por lo del partido porque fue una consulta que ustedes hicieron y ya habrá una proclamación, ¿no es así? No se ha hecho todavía consulta, pero es como le digo, o sea, ya tenemos nombre y apellido. ¿Cómo aspirante a la presidencia de la república? Bueno, tenemos un candidato presidencial que es Abel Martínez, pero usted me está hablando del tema de la alcaldía. Pero ya fue proclamado como candidato. A ver, sí, sí, el comité central. ¿Ya lo proclamó? Sí, sí, ya ese es nuestro candidato, Abel Martínez. Pero ya está proclamado. Claro, eso es oficial. Es oficial. es nuestro candidato Abel Martínez y próximo y seguro presidente de la república. Este fin de semana se refería a Víctor Faudul diciendo que era el candidato ya prácticamente oficial del PLD a la alcaldía y que iba a ser su sucesor y que iba a ser el trabajo que él ha estado desarrollando a favor de esta parte del país. Bueno, el compañero Abel manifestó lo que sintió en Pueblo Nuevo, que no es el distrito de Víctor, nativo, pero ya Víctor no es nada más de un solo distrito, ya Víctor es de la ciudad completa. Entonces, manifestó lo que sintió el compañero Abel. ¿Y esto no se ha creado división dentro de las filas PLDistas? El que se incline sin haber que no había resultado Pero mi deseo sería aspirar más alto. Yo no puedo porque no me ha llegado mi momento crear división. Por eso se fue a Silvio Durán. Bueno, pero lo estamos esperando con los brazos abiertos porque entonces lo esperamos con los brazos abiertos. ¿Y él volverá? No sé, pero ahora Tarta Gracia González también aspirando alcalde. Se fue por eso porque habían otros candidatos. Pero ahora en la Fuerza del Pueblo también hay Tarta Gracia González que es de la Fuerza del Pueblo. O sea, es nativa de la Fuerza del Pueblo que se fue con el grupo de compañeros que crearon la Fuerza del Pueblo. Entonces, es lo mismo. O sea, un ejercicio democrático de participación. ¿Qué democrático tiene señalar un candidato cuando hay varios que están aspirando? Pero si yo voy a una actividad de los 12 candidatos a regidores del Distrito 2 y me invita a uno ¿qué yo pudiera decir de esa persona? Ese no es el caso. Pero, aparte de eso, Víctor es el candidato. Aunque él no lo haya dicho, es el candidato. No porque él quiere, es porque ya es un sentimiento dentro de la familia peledista. Es porque Santiago así lo ve. Entonces, tú me dices a mí que Víctor Fadur no ha dicho que va a operar al alcalde. Imagínate cuando lo diga porque está marcando muy bien. Pero hay que guardar las apariencias. Nos estamos llevando la pregunta para otro contexto. Lo que Fran refiere es que genera división, sentimiento de recelo, el hecho de que si hay dos candidatos y el partido ha definido que hay una modalidad para elegir ese candidato, se comienza a señalar uno que ni siquiera él ha dicho que quiere ser el candidato. ¿A ti te gusta la pelota? ¿El béisbol? Como buen dominicano. ¿Cuál es tu equipo preferido? Pero mírame la ropa. ¿Tú te imaginas un juego de Águilas y Licei aquí y yo soy Liceita? Mírame la ropa a mí también. ¿Y tú te imaginas un juego ya decisivo de un 5-4, una serie de semifinal, Águila y Licei, o final, una serie final, que nosotros, el glorioso equipo de los Tigres de Licei, ¿a quién tú crees que nosotros le pondríamos como picha a ustedes de las Águilas? A Valdés, porque es el papá de las Águilas. Sí, sí. Entonces, actualmente, Víctor Fadul, se pudiera decir que es el papá de Ulises, de Cueto. Pero es que siguiendo esa línea de pensamiento, aquí lo que ha sucedido es que el presidente de Lalidón ha decidido lo que va a pasar. No el presidente de Lalidón, es que Valdés es el ideal para picharle a las Águilas. Víctor Fadul es el ideal para enfrentarse al PRM y al gobierno. Pero le toca a Bel decidir eso. No es a Bel. Él le exclama, te dije que fue la exclamación de esa actividad, de ese distrito que no es el nativo de Víctor. Entonces, si nos vamos al distrito 3, supera las emociones de esa actividad y el distrito 2 y el distrito 1 es que es un asunto del momento que político todo indica, o sea, se podría decir por gracias de Dios y por el trabajo que ha hecho Víctor, que es el candidato alcalde del PLD. Dentro de las emociones es inteligencia, ¿verdad? Inteligencia emocional. Entonces, ahí volvemos a la pelota. La inteligencia ¿qué nos llama? Presentarle a las Águilas y Baeñas. Es a Valdés. Entonces, el PLD ¿qué nos llama la inteligencia? Víctor Fadul pero en detrimento de otro candidato no es el único que tú crees y tú crees que los piches que tiene el ISEI se ponen bravos cuando Valdés se presenta ante las Águilas y Baeñas. Si le tocaba a ellos lanzar yo pienso que sí. Pues mira, es que a mí me toca lanzar hoy y me sacan del roster. Es que Valdés me sentiría despreciado. Es que a Valdés se lo guardan para las Águilas y nosotros le guardamos al PRM y al gobierno a Víctor Fadul aquí en Santiago. Sí, pero están descalificándolos. No, no estamos descalificando a nadie. De manera poco democrática no estamos descalificando a nadie. Porque agoten el proceso y que el proceso diga quién debe ser y no señalarlo. Pero no es señalado. Por ejemplo, podemos ver las encuestas. Es una falta de respeto. Podemos ver las simpatías de la dirigencia del partido. Podemos ver hacia afuera. Es Víctor Fadul. Es una desconsideración porque es un hombre ¿Consideración a quién? Es un hombre que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Ha invertido dinero, recursos, Todos invertimos Mira, todos invertimos dinero y tiempo en esto, todos. Pero para ir a una competencia. Nuestro momento a algunos les llega en un tiempo a otros en otro. Pero no se puede decir que es descalificativo ni nada. Es una evolución de la vida. Es como todo en la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Cuántas personas seguían a Jesús? Pero respóndame eso. Valdés es una garantía de triunfo para el Iseí. O sea, ya ganó. ¿Cuántas personas seguían a Jesús? Sin embargo, Jesús solo eligió a 12 para que fueran sus discípulos y los acompañaran. Sí, es un caso totalmente distinto el de eso. Y la cosa religiosa. La religión es jerárquica. Los temas que ponen a polemizar. La iglesia jerárquica, los partidos tienen que ser democráticos. Son dos sistemas totalmente distintos. Bueno. ¿Cuál es la forma de elegir un candidato democráticamente? Bueno, haciendo que la mayoría... ¿Cómo eligió el PRM sus candidatos en las elecciones pasadas? ¿Cómo el PRM va a elegir su candidato alcalde que lo tienen reservado? Pero vámonos a mi distrito. ¿Cómo el PRM va a elegir los candidatos a diputados del PRM cuando tiene dos diputados actuales? Pero cuando viene hay que entrar una mujer en la boleta y están aspirando tres hombres nuevos. pero también hay que entrar a Benedicto Hernández que viene por justicia social. ¿Quién es ese? Benedicto Hernández su amigo y amigo nuestro. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Es el diputado? Sí. ¿Dónde está la democracia en el PRM cuando van a imponer a un candidato? Por ejemplo, Alberto Hernández que es mi amigo de toda la vida de infancia, regidor y ha hecho un buen trabajo. Quiere aspirar a diputados pero no puede. ¿Sabes por qué? Porque hay acuerdos con un grupo de excompañeros del PLD que van a imponer a un candidato a Benedicto en este caso. Para que sea entonces ¿dónde está la democracia ahí? Es que estás extrapolando todos los casos a la religión a la pelota a un partido que no se está desbornando desde el 2020 a un partido que no tiene grupo de disgustados que se están yendo a otras a otras instituciones estamos hablando de un partido con una realidad donde hay que ser muy sensible con el recelo de los compañeros Gustavo Sánchez En el caso mío en el caso mío si a mí me dice Juan Manuel tú vas a coordinar de la E a la F en tu distrito pero tú no vas a ser diputado de Parlasen tú vas para el gobierno cuando a veces sea presidente ¿qué yo? Tengo que recoger mi maleta por eso o tengo que ser disciplinado y saber que si voy a estar de la E a la F es por lo que el PLD la oportunidad de que el PLD me ha dado en todos estos años que cuando venía como presidente de un movimiento mira ya estoy viniendo como diputado y como miembro del comité central entonces nosotros le debemos eso al PLD y hay que poner siempre por encima la marca antes de los intereses particulares de cada quien el partido puede reservarse la alcaldía de Santiago de manera institucional y decir el partido se la reserva y luego decir ok se la entregamos a Víctor Fagul eso es una cosa institucional el tema de las reservas ¿qué tiempo tiene el tema de las reservas? que se señale a uno no es democrático no es democrático realmente bueno pues tampoco es democracia entonces que la voluntad del partido la voluntad de Santiago de los caballeros nosotros tenemos encuestas que hacen el PRM y marcan a Víctor Fagul por encima de precandidatos del PRM pero está bien lo pueden hacer pero seguir el procedimiento para que no la sebe y donde se ha violentado el procedimiento pero ya se ha señalado aquí en Santo Domingo también se ha señalado porque mira el caso de Bolívar Valera está disgustado y oye lo que dijo Gustavo en la vida y en la política se hace lo que conviene un aguijón oye dice se han convertido en escorpiones un miembro del comité político de tu partido está diciendo en el PLD hay un grupo que se han convertido en escorpiones y al clavarse el aguijón se están envenenando a lo interno y eso es lo que pasa cuando suceden cosas como esa se sigue envenenando el partido y la gente se está yendo tú sabes cuál es nuestro interés para las elecciones del año que viene ¿cuál? como PLDista que la plaza de la alcaldía se quede en el PLD que la mayor cantidad de regidores la obtenga el PLD y que Abel Martínez sea el próximo presidente del PLD ese es el interés nuestro y es de todos los PLDistas aunque el grupo de Jeffrey se vaya disgustado no se van no se van mira muchas personas decían que el compañero Gonzalo era quien motivaba esa candidatura y yo conversaba con Gonzalo y le decía eso y Gonzalo yo no me meto en nada de eso yo sé que no presidente porque si usted tuviera un candidato aquí en Santiago yo fuera el suyo en mi demarcación porque yo hace dos años fui donde Gonzalo estando aspirando tres compañeros incluyendo dos de Santiago le dije presidente aquí yo estoy como un soldado suyo entonces pero él no se presentó después vino un proceso interno donde salió favorecido Abel Martínez y estamos todos estamos todos yo estuve con Domingo Ebrito y estoy aquí trabajando todos los días por Abel Martínez los números que ustedes manejan cómo está el PLD cómo está Abel Martínez bueno nosotros estamos en un total crecimiento Abel es la figura más fresca de este proceso hace dos semanas se presentó a Marchena como director de comunicaciones porque había cierta debilidad con el tema de las actividades que hacíamos para para su difusión para venderla porque tenemos algo en contra que es un gobierno que ha aprendido bastante en el tema de de comunicación han querido vender a un partido que sacó menos de un 5% en las selecciones pasadas como que ya tiene un 30 un 20 por encima de el partido de la liberación dominicana que es el que ha hecho las mayores realizaciones en la historia de este país entonces a eso nos estamos enfrentando los peleadistas a eso se está enfrentando Abel Martínez pero las mediciones reales son en la calle las mediciones reales es en el supermercado que ha vuelto a convertirse en casa de terror usted sabe que lo único que ha bajado en los gobiernos del PRM la calidad de vida de los dominicanos se llevaron a tan extendida el 911 ha desaparecido asistencia vial que nos daba orgullo era un un privilegio o sea hablar ustedes le huyen a dar números de eso ¿cuál es el posicionamiento del candidato? bueno no le voy a decir que estamos por encima de Abinadel eso yo no se lo voy a decir pero si por encima de Leonel pero muy por encima muy por encima en mi distrito yo le decía a unos compañeros cuando venían con el tema de Alianza y los compañeros pero mira aquí tenemos el bloque 1 que es Pueblo Nuevo vamos a pulsear los dirigentes del del PLD con lo de la FUPU pero vámonos a La Joya a Baracoa a Bellavista vamos a pulsearlo uno a uno vamos a pensar este boxeo y vamos a poner aquí a un paqueado y a quien ponemos de este lado o sea no tienen estructura han querido vender una alianza forzando y el presidente Aver Martínez en un medio de comunicación le le puso un reto que el que quede por encima en las elecciones municipales sea el candidato de una alianza ahí si nosotros podemos hacer alianza en base a realidades ¿por qué los estudios estadísticos difieren de esa posición y dicen que el el candidato que se mantiene en crecimiento el único prácticamente que crece es Leonel Fernández y que en el caso de Abel está disminuyendo la intención del voto en noviembre del año 2011 ¿cuánto le daban las encuestas a Danilo Medina? no recuerdo le daban veinte y pico ¿y cuál fue el resultado en las elecciones del 2012? lo que usted entiende es que lo que está marcando ahora va a cambiar el próximo año sigue cambiando Abel Martínez sigue creciendo pero tenemos el tema de los medios de unas encuestas de un manejo del gobierno que es en contra pero vamos al pueblo ustedes tienen estudios estadísticos que dicen lo contrario que Abel está por encima de Leonel pero pero es que mira yo soy diputado ¿verdad? sí y a mí no me gustaría que tú me compares con un aunque respeto con alcalde pedáneo hermano nosotros tenemos no nos vemos hacia arriba Leonel es un alcalde y vemos a Binader no te digo en mi caso yo que soy un politiquito gracias gracias Juan Manuel gracias gracias por acompañarnos Juan Manuel Ventura Oreña diputado al Parlacén es miembro del comité central del PLD y trabaja por la candidatura tanto de Abel Martínez y en Santiago por Víctor Fadul como alcalde a ustedes gracias por la sintonía en nombre de Lenis Tejada Betancur Adalberto de León en la producción general Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55 agradecemos su sintonía mañana es día pues de Corpus Christi nosotros haremos una pausa y el viernes nos reencontramos Dios delante de nuevo por aquí gracias por acompañarnos feliz resto del día gracias